Hola, mucho gusto. Estamos de hecho en ensayo aquí, preparándonos para la gala. Estoy con parte de mi compañía y nos estamos reuniendo por horarios para poder enseñar cada coreografía con más detalles. Ya, hablemos de la gala. ¿Cuándo es la gala? ¿A qué hora y dónde, Carla? Ya, la gala se va a realizar este domingo 18 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Municipal de Temuco. Ya, próximo domingo entonces a las 18 horas en el Teatro Municipal. No, este domingo, este domingo 18 de diciembre a las 19 horas. Ya, ya, próximo domingo a las 19. Ahí tenemos entonces, además, estamos viendo el flyer, el afiche, ¿no? Que hace la convocatoria entonces para la gala. ¿Y qué vamos a presenciar en la gala, Carla, el domingo? Bueno, esta gala es un tanto especial para nosotros porque es la primera gala que vamos a hacer junto a las tres compañías que tenemos acá en la Academia. O sea, se van a presentar dos compañías juveniles y una compañía infantil. ¿Cuánto tiempo tiene la Academia de Danza Güelligüen, Carla? Nosotros este año cumplimos cuatro añitos desde que iniciamos con todo y ya la Academia Física tiene aproximadamente un añito. ¿Y qué tal ha sido esta experiencia, Carla? Mira, yo soy bailarina hace mucho tiempo del bafote, llevo 15 años en el bafote, pero cuando Marcelo Alvarado dice que no es lo mismo dirigir que bailar, tiene toda la razón. Es una tarea diferente, hay muchos desafíos altos y bajos, toma de decisiones importantes, un poco de todo, entonces no es como lo ve un bailarín en sí. Entonces ahí ya de repente cuando tengo alguna cosa que yo no entienda o algo así, recurro a mi amigo Marcelo, que él tiene más años de experiencia que yo y también me trata de orientar un poco en todo lo que tiene que ver con el tema de dirigir, de organizar y todo eso. Oye, no solo de años de experiencia, también de vida, ¿no? Bastante más viejito Marcelo. Sí, sí. Nos va a escuchar y se va a enlojar. Sí, ahí va a andar después diciendo. Oye, Carla, ¿cuántos niños, niñas atiendes hoy día la Academia de Danza Güelligüen? Bueno, mira, aproximadamente van a participar de la gala, o sea, pertenecen a mi compañía 99 personas, entre niños de 3 años en adelante. Ya, y esto es danza, ¿qué tipo de danza se desarrolla en la Academia? Mira, en sí nosotros en la Academia podemos realizar cualquier estilo de baile con cualquier profesor, ya sea de reggaetón, de urbano y todo el tema, pero las compañías en sí que dirijo yo en Güelligüen tienen mucho que ver con el folclore y lo contemporáneo. Sí, eso es como lo que abordamos nosotros. Cuando dices contemporáneo, ¿algún estilo en particular? No, más que nada una mezcla entre jazz, contemporáneo, moderno, un poco de todo para que los chicos también aprendan otras cosas y no solamente de la cultura, del folclore, sino que también entren un poquito más en la técnica, aprender a girar, aprender a tener equilibrio y todo el tema. Oye, ¿y cómo lo hicieron durante la pandemia? Porque tú me dices cuatro años atrás, dos años de pandemia y dos años antes, ¿no? Pero la pandemia dejó varios afectados en esto. Sí, de hecho, cuando comenzó la pandemia, la Academia había cumplido una semana desde que la terminaron, así que nos pilló justo en pandemia, pero seguimos trabajando de manera online. Sí, obviamente cada mes había de repente menos alumnos por el tema de la motivación, no querían bailar a través de una pantalla, el tema emocional también afectaba estar mucho encerrado, entonces fue un poco complejo mantener como unido el grupo, pero yo no paré en ningún mes, o sea, yo tenía tres alumnos, cinco alumnos, diez alumnos, yo seguía igual. Sí, y así nos mantuvimos hasta que logramos llegar a los ensayos donde pedían aforos, entonces ahí ensayábamos por horario igual, quienes podían venir en este horario, quienes venían en este otro, y ahora ya un poquito más normal por el tema de que ya no se exige la mascarilla, no haya aforos y todo eso. ¿Y dónde funcionan físicamente? Estamos ubicados en Centeno 772. Y tú me dices que terminaron la construcción de la Academia, ¿qué había antes ahí? Lo que pasa es que donde yo vivo, los sitios son muy grandes, entonces un día yo me senté en la puerta que da al patio y dije, ¿por qué no hacemos una academia? Y se los planteé a mis padres, y mis padres me apoyaron al tiro, entonces todo lo que era patio lo utilizamos para crear un espacio para la gente, para que pudiera venir a bailar, a disfrutar, a ser ellos mismos. Oye, ¿y se recupera la inversión? Perdón que entre en un tema tan banal, si es que se quiere, pero... Al principio, yo creo que al principio no, porque si bien es cierto, cada año nosotros vamos haciendo cuadros nuevos, creando nuevos vestuarios, nunca se deja de invertir porque aún no tenemos todo el vestuario que necesitamos para decir, tenemos todos los vestuarios de, no sé, de todas las danzas que se puedan bailar en Chile. Entonces, siempre, siempre va a haber algo que se invierta o algo que se rompa, en el caso de la academia yo pedí siete créditos para poder hacerla, entonces se siguen pagando, y así, y así, con esfuerzo, con esfuerzo. Sí, sí. Oye, Carla, ¿y qué significa para los chiquillos? Tú tienes una experiencia de bailarina, además en el bafote, ya nos contabas la cantidad de años que has integrado este tradicional elenco de baile folclórico de la ciudad y de la región, ¿qué significa para un joven, para una joven, pertenecer a una academia de bailo, pertenecer, por ejemplo, a un ballet folclórico? ¿Qué significa la vida personal y profesional, futura de los chiquillos y chiquillas? Bueno, primero, yo creo que existen diferentes jóvenes. El joven que se mete a una academia, a un grupo folclórico porque le gusta y le apasiona demasiado, o está el joven que quizás lo quiere para poder distraerse de alguna realidad que emocionalmente no esté bien, o entran para poder hacer actividad física, entonces los motivos por el cual la gente comienza a bailar, yo creo que podrían ser varios. Sí, pero fundamentalmente en Güelligüen nosotros tratamos de fomentar que la danza es para todos, o sea que no porque una persona tenga un cuerpo que para la sociedad no sirve para bailar, no pueda bailar, acá no, acá puede bailar cualquier persona, sea chica, grande, con textura más o menos, acá no hacemos estereotipos y tratamos de mantener eso, que la danza es para todos, que todos pueden participar, porque no en todos los lugares podemos hacer eso, si podemos tener la libertad de entrar como nosotros somos. Qué bonito porque la danza, sobre todo la danza clásica, tiene un estereotipo, ¿no? Un prototipo además de bailarín, de bailarina. Claro, sí. Si bien es cierto, en el ballet clásico se requiere, cierto, claramente, cuerpo para poder realizar los diferentes ejercicios que se piden, no es impedimento para poder practicarlo. Yo creo que, claro, si una academia o algo así comercialmente quiere competir, ya, está bien, pero si es una academia que busca el fin de hacer feliz a la gente, que vengan a aprender algo, no tiene por qué pedir un estereotipo, sino que recibir a la persona tal y como es. ¿Y qué edades tienen tus alumnos en la academia, alumnos y alumnas? A ver, tengo niñitos desde 3 años, la más chiquitita, después saltamos, pucha, todas las edades, tengo alumnos de 32 años algunos, la mayoría son estudiantes, universitarios, del colegio, sí, de hecho aquí andan algunos, mira, saludos, andamos aquí en ensayo, estábamos ensayando para la gala del domingo, ya nos quedan dos días, así que estamos full. Bien, pues, Carla Vidal, directora de la Academia de Danza Güelligüen, a todo esto, ¿por qué Güelligüen? ¿Por qué Güelligüen? Güelligüen en la lengua mapuche significa nuevo amanecer. Perfecto. Y de hecho, si te fijas, el logo son dos montañas y un sol, entonces la idea era que el logo representara la palabra y la palabra un nuevo amanecer porque abrimos puertas a personas que quizás se las cerraron en algún ámbito artístico y acá tratamos de que ellos se sientan felices, se sientan queridos, se sientan ellos mismos. Fantástico. Carla, te ofrezco las cámaras de Ufrovisión, de cuando llega la tarde, para que invites a nuestros televidentes a la gala del próximo domingo, de este domingo que viene, el 18. Ya. Bueno, a todos los que estén mirándome y mirando acá la transmisión, quiero dejarlos cordialmente invitados a nuestra gala. Nosotros somos una compañía privada, ¿sí? Por ende, las entradas no podemos regalarlas porque es inversión para nosotros, para todo lo que tiene que ver con trajes. Tienen un valor de 6.000 pesos y la vamos a estar vendiendo también ese día, el domingo, en boletería, por si alguien no alcanzó a comprar en la semana, ¿sí? Los dejo cordialmente invitados, van a ver de todo, desde Chile, vamos a pasar por Brasil, Perú, Argentina, Bolivia, Colombia. Vamos a hacer un poquito de todo, mis niñitos van a hacer un musical de Disney, y así que los dejo cordialmente invitados, apoyen la danza, la cultura, que es algo donde los jóvenes, como todos dicen, gastan su tiempo, pero lo gastan bien, aprendiendo, disfrutando sanamente, y qué mejor que bailando con más jóvenes que aman también esto. Así que los dejo cordialmente invitados. Espero que realmente vaya porque la danza está muy poco valorada acá en Temuco, entonces tenemos que salir adelante y para eso necesitamos a usted en la casa que vaya, vaya a ver nuestros eventos, apoye porque esos 6.000 pesos que quizás para alguien es mucho, para nosotros son hilos, agujas, elásticos que nos sirven para confeccionar nuestras cosas. Así que eso, los dejo cordialmente invitados este domingo 18 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Municipal. Muy bien, Carla, éxito en la gala del próximo domingo, te mando un abrazo. Muchas gracias, y gracias por la entrevista. Chao, chao. Chao, chao, saludos para allá.